Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de mayo de 2021 y esto es La Contra Crónica. El 14 de octubre de 2019, es decir, hace poco más de dos años y medio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó sentencia en el caso del procés, del procés catalán. En el banquillo de los acusados se sentaron los 10 miembros del gobierno de Puigdemont, los 10 miembros que no se habían dado a la fuga previamente, claro está. Además de ellos se sentó la expresidenta del Parlamento Autonómico, Carmen Forcadell, el presidente de Unión Cultural, Jordi Cushart, y el entonces presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Las condenas, acordadas por unanimidad, fueron a juicio de muchos en aquel momento bastante suaves. La mayor fue la de Oriol Junqueras, expresidente de la Generalidad, que fue condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación. 12 años para los exconsejeros Jordi Turuy, Raúl Romeva y Dolors Bassam por los mismos delitos. 10 años y medio para Joaquín Forn y Josep Rui por sedición. 11 años y medio para Carmen Forcadell y 9 años para Jordi Cushart y Jordi Sánchez. Los acusados llevan desde entonces exigiendo la amnistía porque se consideran presos políticos. Una apreciación que nadie más que ellos comparte, ellos y sus partidarios, obviamente. Perpetraron los delitos a la vista de todos y a la luz pública, y así quedó acreditado en un juicio que duró cuatro meses y en el que los acusados contaron con todas las garantías legales que ofrece el Estado de Derecho. Tres semanas después de la lectura de esta sentencia, que fue el 14 de octubre, como he dicho antes, hubo elecciones generales. Las elecciones generales últimas fueron el 10 de noviembre de 2019. El Partido Socialista las ganó, pero con una mayoría de escaños raquítica. Dejémoslo ahí. Lo que les obligó a echarse en manos de Podemos y de una miriada de socios parlamentarios entre los que se encontraban los independentistas catalanes. Los necesitaba para superar el debate de investidura. Pedro Sánchez, desde aquel entonces, ha negado de forma insistente que vaya a indultar a los condenados por el proceso. Pero claro, viniendo de un hombre que por sistema hace lo contrario de lo que dice, sus palabras carecen a estas alturas por completo de valor. El que más y el que menos sabía que tan pronto como lo necesitase, concedería este polémico indulto. Esto es lo que parece que se dispone a hacer ahora, una vez han pasado ya las elecciones regionales en Cataluña y en Madrid. Enterado de sus intenciones, el Tribunal Supremo se ha opuesto vivamente y en bloque a la concesión de estos indultos. No aprecian los mismos, y esto es textual, razones de justicia, equidad y utilidad pública. La verdad es que ateniéndose a la letra de la ley no se pueden conceder, ya que no existe por un lado un informe favorable por parte del tribunal, más bien todo lo contrario, y luego los condenados no se han arrepentido y tampoco se han comprometido a no reincidir. Al contrario, vamos, llevan años diciendo que lo que hicieron estaba mejor que bien y que tan pronto como puedan lo volverán a hacer. Bien, pues para tratar este tema más a fondo visita hoy la contracrónica Guadalupe Sánchez, que es abogada, es columnista de prensa, escribe en voz populi y es autora de Populismo Punitivo, un libro extraordinario que está calentito, casi casi recién salido de la imprenta desde hace muy poco tiempo, en el que Guadalupe Sánchez denuncia el llamado derecho penal de autor y cómo el identitarismo se ha colado en las leyes y en los tribunales. Es para mí un orgullo y un auténtico honor que Guadalupe Sánchez, a quien leo y a quien admiro mucho, visite hoy la contracrónica. No sé si la conocéis, si no lo hacéis, por favor, no os la podéis perder. Ya os he dicho el título de su libro, ya os he dicho también que escribe en voz populi. Os he dicho también que es abogada y muy buena, según parece. Yo, afortunadamente, nunca he requerido de sus servicios, pero bueno, que si alguna vez requiriese de servicios legales buenos de máximo nivel, la contrataría a ella sin duda. Así que vamos a dejarnos de presentaciones y vamos a ir directos con Guadalupe. Hoy no vamos a hablar tanto de abogados como de reos y jueces, concretamente de los del Procés. Muy buenas, Guadalupe. Hola, muy buenas, Fernando. Muchas gracias por tan amable presentación. El placer hiero no es mío. Bueno, vamos a ver. ¿Estarás al tanto? Sé que estás al tanto. No hace falta ni que me lo digas de lo que pretende hacer Sánchez, que a mi juicio es un auténtico y completo desafuero. Quiere indultar a los condenados por el juicio del Procés. Una condenada hace muy poco tiempo, de apenas año y medio. Correcto. Sí, efectivamente Sánchez lo que plantea es sortear al Poder Judicial, concretamente a la sala de lo penal del Tribunal Supremo por la vía de una medida extraordinaria, que de una medida de gracia extraordinaria y excepcional, que es el indulto, que se regula por una ley de 1870, que como te puedes imaginar, debido a la época en la que se promulgó, plantea numerosas cuestiones y dudas interpretativas. Y Sánchez va a aprovechar estos vericuetos para intentar sortear la legalidad, como buen taur de la legalidad que es. Indultos se han concedido unos cuantos a lo largo de los últimos años en España a todo tipo de condenados. Este sería uno más de los muchos que se han indultado. Pero antes, tú sabes si se ha indultado a alguien que había dado un golpe de Estado. Y estamos hablando de los últimos 40 años, no de la República, por ejemplo, donde se indultó, por ejemplo, a Sanjurjo y terminó yéndose al exilio en Portugal. No, estamos hablando desde el año 1978. A Tejero no se le indultó, por lo que yo recuerdo. No, no, a Tejero no se le indultó. Sí que se indultó a Armada, pero claro, hay que tener en cuenta que las condiciones en las que se indultó a Armada no tienen nada que ver con la situación ni procesal ni personal de los presos del procés. Me explico. Armada presentaba un cuadro de salud bastante delicado. Había ya pasado, además, bastantes años en prisión. Y lo más importante de todo, Fernando Armada se había mostrado arrepentido y había manifestado de manera reiterada su acatamiento a la Constitución y a las leyes, que en el fondo es en lo que consiste un golpe de Estado, en intentar subvertir la Constitución y las leyes de un país. En el caso de los presos del procés, como bien sabes y saben tus oyentes, la situación es radicalmente distinta. No solo no se arrepienten, sino que manifiestan abiertamente que lo volverán a hacer. Hasta tal punto es así, Fernando, que Jordi Couchard, uno de los condenados a los que se pretende indultar, ha escrito un libro con ese nombre que se llama. U tornaremos a hacerlo, volveremos a hacer. Sí, yo creo que la cosa más clara no puede estar. Al igual que se les condenó en aquel entonces, con una cantidad de pruebas tan abrumadora que el tribunal lo tuvo relativamente sencillo, a pesar de que ofreció todas las garantías posibles. Fue un juicio muy largo, muy mediático. Acuérdate, fueron cuatro meses de juicio. Efectivamente. Buena parte de 2019 lo dedicamos al famoso juicio del procés. Bien, pero es que la mayor parte de esos delitos se habían cometido a la luz pública, a la vista de todos, con publicidad hecha por ellos mismos. Pues en este caso tenemos lo mismo. No concurren las circunstancias para conceder un indulto. Es decir, quieren volverlo a hacer, no se han arrepentido porque ellos consideran que no perpetraron delito alguno. En fin, yo creo que verde con asas. Si no lo quiere ver Pedro Sánchez... Voy a intentar explicar cuál es la problemática jurídica a la que se aferra el Gobierno para argumentar que los indultos son legales y también aventurarme un poquito por dónde pueden ir los tiros a nivel judicial si efectivamente o finalmente se concede el indulto y se acaba recurriendo la concesión del indulto. Mira, como medida de gracia es una potestad que corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Y dado que estamos hablando de una ley de 1870, pues está configurada de forma que prácticamente el Gobierno, los gobiernos no tengan que motivar a modo como se motivan los actos administrativos de manera fundamentada, no tenga que motivar el motivo por el que se da el indulto. ¿De acuerdo? Basta con la concesión y decir que a juicio del Tribunal, a juicio del Gobierno, pues concurren las razones de justicia, equidad y utilidad pública que considero oportunas. Así es como está configurada la ley. De hecho, se conceden indultos en contra, se han concedido indultos y se conceden indultos en contra del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía. No es la primera vez. ¿Cuál es la problemática jurídica? Pues que desde un tiempo a esta parte, particularmente, yo lo centro en 2013, hay un giro, un viraje en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿En qué sentido? Vamos a ver. El indulto tal y como está configurado en esta ley de 1870 no tiene encaje constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución proclama, como bien sabes, Fernando, que todos los poderes públicos están sometidos al principio de legalidad, al imperio de la ley, y prohíbe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Si basta con que la mera voluntad del Gobierno, sin tener ni siquiera ningún tipo de explicación, para sortear una sentencia judicial, ahí se está abriendo una puerta a la arbitrariedad tremenda, porque como bien dice nuestro Tribunal Supremo, la arbitrariedad supone ausencia de racionalidad. Entonces, un indulto tiene que ser racional, es decir, tener sentido, ¿vale? Tener una causa detrás que lo apoye. Entonces, a partir de 2013, en una sentencia que es la del famoso kamikaze, el Tribunal Supremo sí que dijo que corresponde precisamente a ese tribunal, a la sala de lo contencioso administrativo, en caso de que se recurra a un indulto, sí que corresponde a ese tribunal controlar si efectivamente el indulto se ajusta a la legalidad, no solo porque se ha respetado el procedimiento, que es la vía por la que venían anulando hasta esa fecha, sino también por la vía del control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Entonces, por esa vía es por la que el Tribunal Supremo, en caso de que recurriese Fiscalía o Vox, que es más que probable que recurran los dos la concesión del indulto, es por la que el Tribunal Supremo podría anular el indulto y por eso es por lo que Pedro Sánchez, a través de este oficio en el que han convertido a El País, está lanzando globos sondras sobre cómo va a ser el indulto, que si irreversible, que si rápido, que si limitado, ya sabes. Pero un indulto reversible, ¿qué es? Porque entonces no es un indulto, están creando. Una cosa que nunca, si estás indultado, exime la responsabilidad penal, no el delito, un indulto, si no sería una amnistía, pero yo no he conocido ningún caso, no sé, tampoco soy experto en la historia del derecho, pero eso no es... No hay ningún caso en democracia, no hay ningún tipo de precedente jurisprudencial sobre un indulto que se haya revocado, ¿vale? El artículo 18 de esta ley dice que los indultos son revocables, lo que sí que son irrevocables, perdón, son irrevocables, quiere decir que una vez concedidos no hay vuelta atrás, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que la ley establece la posibilidad de que se establezcan condiciones al indulto y entonces ahí hay una discusión sobre estas cosas. Si son condiciones que se tienen que cumplir a priori o hay condiciones que por su naturaleza a priori no se puedan cumplir y se pueden cumplir a posteriori, como es la perogrullada de no volver a delinquir, ¿vale? Te doy el indulto si no lo vuelves a hacer. ¿Qué sucede? Que este tipo de, vamos a llamarlo, condiciones resolutorias, aparte de que suscitan muchas dudas legales, que no las voy a explicar porque esto ya es más propio de un tratado de derecho que de un tema así para que no entienda la opinión pública, aparte de que suscitan muchísimas dudas legales sobre los efectos que tendría ejecutar una condición resolutoria de este tipo, porque claro, ¿qué pasa con el tiempo que ya has disfrutado? ¿Tienes que volver a pasarlo en prisión? Suscita muchísimas dudas, ¿vale? Entonces, no ha sucedido nunca precisamente porque suscita muchísimas dudas legales. De hecho, fíjate, Fernando, que hay un caso de 2018 que también es muy importante y que aplica este caso, se trata de una mujer que fue indultada hasta tres veces por la comisión de tres delitos de desobediencia. En los tres indultos, como es habitual, se incluía una condición de cumplir con la responsabilidad y ninguna de estas condiciones las cumplió y se la seguía indultando. Y al tercer indulto, el Tribunal Supremo lo anuló, el tercer indulto lo anuló, porque precisamente fue un indulto que se dio contra el criterio de la Fiscalía y contra el criterio del Tribunal Sentenciador. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué en lugar de anularlo el Tribunal Sentenciador no se limitó a ejecutar esa condición resolutoria? Porque precisamente no hay precedentes y es jurídicamente muy dudoso que eso se puede hacer y los efectos que tendría. Entonces, fíjate tú que esta sentencia que yo te comento es muy relevante porque el Tribunal anula el indulto señalando algo que es de plena aplicación a los presos procesistas, que es que el indulto no puede convertirse en un salvoconducto para que el reo vuelva a delinquir. Es decir, una señora que ya había cometido dos delitos, se le vuelve a conceder, primero uno se le indulta, luego vuelve a hacerlo, se le vuelve a indultar y a la tercera. Se le vuelve a conceder un tercer indulto, que es como decirle, vuelve a usted hacerlo que no pasa nada. Hay muy poca diferencia entre eso y lo que pasa en este caso, en el que abiertamente los condenados por la sentencia del procés dicen que no solo que no se arrepienten, que se puede conceder un indulto sin que el reo se arrepienta, sino que lo van a volver a hacer, que lo van a volver a hacer. Te lo anuncian abiertamente, hasta te escriben libros, como bien he dicho. Entonces, ya te digo que Pedro Sánchez está forzando la legalidad, digamos que estirando el chicle, todo lo que pueda, y está poniendo un precio muy bajo a lo que sería subvertir el Estado de Derecho, porque todo esto se está haciendo simplemente para garantizar su continuidad en Moncloa un año y pico más, dos años más. Entonces, vamos a pagar un precio muy alto, porque al igual que la pandemia ha mostrado que las leyes de las que dispone nuestro país están redactadas de manera, vamos a llamarlo buenista, aparte de que tenemos un poder que vigila por nosotros y que va a hacer todo lo mejor para cuidar de nuestra salud, atentando en la menor medida posible contra el resto de derechos, y ya hemos visto que no es así, y esta ley hemos visto que necesita una modificación para controlar esas amplias facultades que se le conceden al Ejecutivo, pues al igual que ha pasado con la pandemia, lo mismo está pasando con los indultos. De todo esto, lo que tenemos que sacar como conclusión es que necesitamos una nueva ley de indultos que contemple los indultos para casos en los que sí que se necesitan, porque yo por ejemplo soy partidaria del indulto, hay casos que conocemos los abogados, de gente toxicómana, que delinque cuando llega la hora de entrar en prisión, han pasado muchos años, está totalmente rehabilitado, tiene un trabajo, tiene una familia, y claro, la pena de prisión, cuya función se supone que conforme a la Constitución es la reinserción, carece de sentido, porque ya está reinsertado. Pues esos indultos, Fernando, se deniegan, se deniegan a cientos, y sin embargo nos vamos a encontrar con que este indulto que es para unos señores que no se arrepienten, que lo van a volver a hacer, y que no están reinsertados precisamente, teniendo en cuenta el delito que han cometido, a estos señores sí que se les va a conceder indultos. A ver si por lo menos sacamos como conclusión, Fernando, que tenemos que acometer grandes reformas en nuestro país para evitar que el poder se exceda, el poder, y bueno, refiero al Ejecutivo, se exceda en sus funciones, en estas situaciones excepcionales. Evidentemente lo que tenemos aquí es un asunto más político que jurídico, como bien nos ha hecho ver Guadalupe, y podría tener al final, Guadalupe, no sé si te parece a ti, una salida política, es decir, que evite la figura del indulto, teniendo en cuenta que no concurre una sola circunstancia que avale ese indulto, hasta el propio tribunal sentenciador, que es la sala de lo penal del Tribunal Supremo, se oponen, y lo ha dicho abiertamente, además salieron al día siguiente como movidos por un resorte que vaya a que tome un atajo, es decir, esto se está hablando desde hace un par de días, que decida no utilizar lo del indulto, sino amnistiarles mediante una ley de amnistía de nuevo cuño, que podría perfectamente pasar por el Parlamento y aprobarla porque dispone de mayoría absoluta, y no él, pero podría crear una mayoría absoluta con los socios a los que, por cierto, quiere indultar. Esto de una ley de amnistía sería además darles el gusto absoluto, porque es lo que ellos están pidiendo. Cuando piden un indulto, están reconociendo de manera tácita que el delito existió, y ellos en ningún momento han asegurado que haya delito aquí. Tú piensa que el delito, para que lo entienda la gente, no extingue la responsabilidad penal, pero digamos que tú te quedas con antecedentes penales, es decir, el delito equivale a cumplir la pena, pero queda para siempre ahí que tú has delinquido. La amnistía no. El indulto, no sé, creo que me quiero hablar, el indulto extingue la responsabilidad penal, pero queda como que siempre has delinquido, ¿vale? Te quedan tus antecedentes penales ahí. Mientras que la amnistía, no, la amnistía es borrar tus antecedentes penales, borrarlos de un plumazo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos no quieren el indulto porque ellos afirman, aseguran, y es parte de su propaganda política, cuando hablo de ellos hablo de los independentistas, afirman ante los suyos que lo que hicieron no es un delito, que la condena del Tribunal Supremo no tiene base jurídica, que es política. Conceder a estos señores una amnistía equivaldría a revolcar al Tribunal Supremo por el fango, es decir, reconocer, asumir el discurso y el ideario independentista de que todo lo que sucedió en torno al juicio del procés fue meramente político, que no se cometió ningún delito. Por otra parte, que la amnistía esté permitida en nuestro ordenamiento jurídico suscita muchísimas dudas. La Constitución no dice nada expresamente y hay ahí un debate doctrinal entre juristas sobre si sí o sobre si no, pero en cualquier caso, desde el punto de vista político, que es desde el que lo tenemos que analizar, es que se está lanzando un mensaje intolerable e insostenible, que es que efectivamente, tal y como sostienen Puigdemont y CIA, todo lo que ha sucedido es una pantomima, que son presos políticos, debería reconocerse que son presos políticos y que el juicio del procés no tenía base jurídica o legal alguna. Y eso es gravísimo. Pero en este caso, Guadalupe, hay que recordar, y es importante hacerlo, que no solo se les condenó a la mayor parte de ellos por sedición. No olvidemos que el delito de rebelión lo evitó el propio Tribunal Supremo, precisamente porque no estaban todos de acuerdo y querían que fuese una condena unánime, pero una buena parte de ellos están también condenados por malversación de fondos públicos. Es decir, eso también es un delito político. E inhabilitados, e inhabilitados. Claro, es que aquí lo estamos centrando todo en el hecho de que se convoca su referéndum ilegal, pero soslayan, porque interesa muchísimo hacerlo, que utilizaron fondos públicos, es decir, el dinero de todos, para financiar un acto que es ilegal. Es decir, para costear el referéndum. Está muy bien que lo recuerdes, porque mucha de la gente que viene a defender esta chatarra que nos está intentando ahora vender el gobierno con lo de la convivencia y los indultos y tal, te dicen, bueno, pero es que se han concedido muchos indultos a corruptos y a mí me parece casi que peor que se indulte a un tío que nos ha metido la mano en el bolsillo, que a un señor que lo que intentaba era que la gente mostrase su opinión. Porque eso se está diciendo mucho. Bueno, pues no hay que olvidar, Fernando, que estos señores también nos metieron la mano en el bolsillo. También nos metieron la mano en el bolsillo. Y es parte de la condena. Se les condenó en concurso ideal por un delito, o se les condenó por un delito de sedición en concurso ideal con uno de malversación. Bien, pero es que aquí yo creo que los condenados, y eso se pudo ver ya en el juicio, se pudo ver mientras perpetraban el delito. Caray, ellos no quieren saber nada de las leyes, simplemente no las reconocen. Dan por hecho que las leyes son papel mojado, no tienen que respetarlas. Esto se pudo ver desde finales de septiembre de 2017, cuando decidieron pasar por encima de toda la legislación vigente y seguir adelante. Es decir, que no se les puede poner leyes delante. Y es una de las cosas que ya me he dado cuenta yo desde aquel entonces. Porque asumen que lo que hicieron está muy por encima de cualquier ley. Al final lo que se debate aquí, no sé si te parece a ti, es si impera o no impera la ley, al margen de que estemos de acuerdo con ella. En una palabra, que se puede estar perfectamente a favor de que se celebre, por ejemplo, un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en cualquier otro lado, pero que se celebre conforme a derecho. Cosa que en aquel entonces no se hizo. No sé si me entiendes. Es decir, que lo que... Te entiendo perfectamente. Que están defendiendo un desafuero. Efectivamente, vamos a ver. Una cosa es que tú, o quien sea a nivel personal, pueda estar conforme con que la Constitución plantee la posibilidad de que se celebre en referéndums para que se decida la secesión de una parte del territorio de un país y se establezcan unas normas. Evidentemente, tiene que haber normas de mayorías cualificadas, de cómo se tiene que efectuar la pregunta, porque estamos ante una decisión muy importante que afecta a la vida de, ya no de miles, sino de millones de personas, ¿de acuerdo? Tanto del que se secesiona como del que se queda en el territorio del país secesionado. Eso es una cosa, pero eso se puede defender y se puede defender ese indulto en la medida en la que previamente haya una modificación legal que permita la celebración de ese indulto. Lo que está sucediendo en este caso, intentar o dejar que se reconduzca el debate en términos de que es que si un referéndum se podría tener que... Es engañoso, ¿vale? Es engañoso, porque si hay algo, no hay nada más liberal por encima de la autodeterminación, de si la secesión, de que si todos estos debates que tenemos muchas veces los liberales, no hay nada más liberal que el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad es que todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley, porque si quiebras el principio de legalidad, te cargas de un plumazo la igualdad ante la ley. ¿Y cuántas veces hemos afirmado los liberales que sin esta igualdad formal, es decir, sin igualdad ante la ley, estamos expuestos al poder, y estamos a los caprichos del poder, y estamos expuestos a la peor de las desigualdades, que es el sometimiento de nuestra libertad? Entonces, no nos tenemos que dejar llevar por estos debates de referéndum sí, referéndum no, porque si la autodeterminación, porque si el linchestein se puede o no se puede. Es un error entrar en eso. Es un error entrar en eso porque ahora lo que tenemos que estar es a defender el principio, el valor liberal más sagrado, que es el principio de legalidad, sometimiento de todos los poderes públicos a la ley, y igualdad ante la ley. Porque si a estos señores se les indulta y lo vuelven a hacer, y entramos en ese círculo vicioso, vamos a incurrir en esa quiebra también de la igualdad a formar ante la ley. Porque muchos señores que han cometido delitos muchos menos graves, van a interpretar que en nombre de la política se puede quebrar la ley. Sí, porque al final todo se ha quedado en mera y pura política. Si después, si lo consigue hacer, que no lo sabe, o decide hacerlo por poder, lo puede hacer, no lo olvidemos. Él tiene la última palabra. Cuando la ley dice que el indulto, la gracia, es algo del rey, no es verdad, es del gobierno, el rey, a fin de cuentas, pues es un convidado de piedra. Nuestro sistema... Ten en cuenta que la ley es de 1870 y por eso menciona al rey. Bueno, en 1870 no había rey. Había un gobierno provisional. Acababan de destronar a Isabel II y estaban buscando un rey por Europa en aquel entonces, que votaron por Amadeo de Saboya. Vamos, tenían previsto efectivamente que llegase un rey en algún momento y llegó un año más tarde, ¿no? Pero vamos, que el rey se limita a firmarla. Llevaba Cacho hoy en Voz Populi una buena columna hablando precisamente de esto, de qué era el rey, porque le ponen ante un brete muy difícil de sortear. Él se mojó personalmente. Lo único que se ha mojado el rey Felipe desde que fue proclamado en el año 2014 y tendrá que sancionar esto de su puño y letra. Así que cuando se lo pongan a la firma, no se sabe muy bien qué puede hacer. Daba Cacho dos opciones. Una que hiciese lo del rey de Bélgica hace muchos años para no aprobar el aborto, que abdicó en las cortes belgas, evidentemente, durante un día, creo que fue algo así, 30 horas o 36 horas. Y el otro, una de las segundas repúblicas con Niceto Alcalá Zamora como presidente de la república, que hacía las veces del rey. Bien, en el caso de que suceda, la corona queda muy expuesta, extraordinariamente expuesta. Piensa que ese es uno también de los objetivos de Pedro Sánchez, al que yo, por cierto, lo he llamado de muchas maneras en los últimos días, lo llamo Pedro Magno. Uno de los objetivos de Pedro Sánchez, pero no solo de Pedro Sánchez en particular, sino de este gobierno en general, es desgastar a la corona. No por el rey en sí, que uno puede ser monárquico, puede ser republicano, sino por lo que ésta representa, ¿vale?, de unidad y de defensa de los valores constitucionales. Entonces, el rey no puede negarse a sancionar el indulto, no tiene esa potestad. Si recurre a alguna de estas argucias que señala muy bien Jesús en todo su artículo, que yo lo he leído y lo he compartido, el propio Jesús también apunta a que estaría cometiendo un error, porque es lo que Sánchez quiere. Es decir, un movimiento en falso del rey en este sentido, fíjate, ya no estoy hablando ni siquiera de que no la sancione, sino de que la sancione, pero lo lleve aparejado de cualquier gesto que dé a entender que no está conforme con este indulto, crearía una crisis institucional sin precedentes y vendría un movimiento de modificación, de reforma constitucional en pos de una república fortísimo y por los motivos equivocados. Vendría, llegaría de la mano de motivos equivocados, además. Fíjate que este gobierno ha emprendido o ha puesto, ha llevado a una batalla, ha forzado una batalla entre todos los poderes del Estado. Ahora ha empezado, lleva ya meses enfrentando al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y ahora pretende también meter en esa batalla de poderes del Estado a la Casa Real. La Casa Real en España no opina de política, los reyes ni siquiera votan, van solo los referéndums cuando hay alguno, porque claro, pueden estar a favor o en contra de algo, de lo que se pregunta, pero nunca van a votar y no opinan de política, salvo cuando lo que está en juego es la Constitución, que es a la que se debe el monarca, que a veces se nos olvida, no se debe al gobierno, se debe ni al pueblo español ni nada de eso. La legitimidad de la monarquía en España proviene directamente de la Constitución. Juan Carlos I, allá por 1981, cuando salió en la televisión, lo que dijo es hablar en nombre de la Constitución. Lo que se está haciendo en el Congreso en estos momentos va en contra de la Constitución, que es lo mismo que hizo su hijo en 2017, el famoso discurso por televisado del 3 de octubre, que venía a decir eso. Oiga, caballeros, están ustedes yendo contra la Constitución. Y no olvides también, Fernando, que el rey sí que firmó el indulto de armadas. El rey del rey bien padre, es decir, o Juan Carlos I. Exacto, exacto. Juan Carlos I. Es decir, como estamos hablando del discurso del 23F, también se firmó el indulto. Quiero decir, yo en este caso creo que sería, creo que no debemos de poner el foco en lo que haga el rey. Yo creo que en este caso, la esperanza que tenemos que tener los españoles, si finalmente, que yo apuesto a que sí, lo llevo apostando desde hace mucho tiempo, mucho antes de que saltara la polémica, desde el momento en el que Izeta lo planteó. Yo ya tenía clarísimo que esto venía, porque lo que dice Izeta y el PSC es la biblia del gobierno. Pero tenemos que enfocar nuestras esperanzas en el Tribunal Supremo, en la Sala Tercera, en que decidan anular, porque se va a recurrir, el indulto si se concede se va a recurrir, porque decidan, y sean valientes, y decidan anular el indulto por la vía del control de interdición de la arbitrariedad de los poderes públicos que he explicado antes. Yo sé que también, mucha gente me va a argumentar que esto también es lo que quiere el gobierno, porque es que es una sentencia así, una resolución así, incendería las calles en Cataluña, y claro, ya el gobierno estaría encantado, porque como está en campañita contra el Poder Judicial, que ya sabemos todos que intentó en plena pandemia aprobar por la vía de urgencia una ley para reducir las mayorías con las que decidir los puestos del Consejo General del Poder Judicial, con la que requieran los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues oye, como está en campaña contra el Poder Judicial, está hablando de modificar el sistema de acceso a la judicatura, pues esto le vendría fenomenal para decir, oye, mira, el Poder Judicial está en contra de la convivencia entre españoles, el Poder Judicial está politizado, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que los tribunales, precisamente en aras a la independencia, que se les supone y que practican muy bien mucho más de lo que la gente, mucho más de lo que la gente a priori piensa, nos gusten sus resoluciones o no, en aras a esa independencia tienen que anular el indulto en caso de que sea concedido, porque es un indulto que no se ajusta a derecho, que además es bastante insólito, inaudito, porque sería la primera vez que se indulta a una persona que va a volver a delinquir. Es que mira, Fernando, estamos hablando del delito de sedición. Vamos a imaginar, con todo lo feminista que es este gobierno, que en lugar de hablar de un delito de sedición estuviésemos hablando de un delito de violación con un violador en prisión diciendo que si me indultan lo volveré a hacer. Bueno, Guadalupe, no tiene que ver con el tema de hoy, pero ya sabrás que han puesto en marcha los indultos a Juana Rivas, la que secuestró a sus hijos en Granada. Así que ahí también va a haber indulto, por descontadísimo. Y hay un secuestro infantil. Sí, es que mira, ¿sabes cuál es lo que más gracia me hace del tema Juana Rivas? Que la van a indultar quienes precisamente, y sin lugar a dudas con la decisión y participación de la propia afectada, de Juana Rivas y el asentimiento, pero la van a indultar quienes la metieron en el problema. Es decir, en otros procedimientos el gobierno no ha sido parte. ¿Entiendes lo que quiero decir? En el caso de Juana Rivas, el gobierno o una sección, concretamente la feminista del gobierno, ha sido parte de lo que ha sucedido. Y no es solo este gobierno. Podemos hablar también de la sección feminista del Partido Popular, que recordemos cuando le preguntaron a Rajoy y dijo que bueno, que es que hay que entender que estos temas son... Muy gallego él, como siempre, pero que vino a decir que... Que Juana estaba en su casa, ¿no? Que Juana estaba en su casa y que había que entender lo que hacía esta señora. ¿Vale? Entonces, tiene narices, por eso yo digo que hay que reformar la ley del indulto, quien con su... Porque a esta señora la asesoraba un cargo, que podría ser carga también, hablando de lenguaje inclusivo, aquí sí que tendría sentido, un cargo público. Una señora que es directora, que es consejera y a su vez directora de un instituto de violencia contra la mujer o algo así, que depende de la Junta de Andalucía. No sé si he dicho el cargo bien. Es Francisca Granados. O sea, un cargo público asesoró a esta señora, que esta señora, lógicamente, era libre de no haberle hecho caso, como hacen otras muchas mujeres, por cierto, asesoró a esta señora para que hiciera eso. Para que interpusiese denuncias falsas contra su ex marido y también para que cometiese la ley, la incitó a cometer un delito. Entonces, que el gobierno que ha participado de la comisión de ese delito, no penalmente, pero sí políticamente, que ha participado de la comisión de ese delito, ahora vaya a promulgar un indulto, es que es algo también bastante irregular. Es bastante irregular. Sería un autoindulto de Manuel, en ese caso. Se habla mucho de que lo del proceso es un autoindulto de Sánchez. En este caso sería doble autoindulto de Sánchez. Por lo menos sería un autoindulto, desde luego, a sus políticas y a sus asesoras. No en sentido jurídico, porque evidentemente cuando hablamos de indultos, hablamos de personas que han participado de los hechos formando parte del gobierno, no desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero desde luego que desde el punto de vista político sí que sería un autoindulto. Completo y absoluto. En fin, de eso ya habrá tiempo de hablar en el futuro. Entre tanto, vamos a ir terminando. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Almudena. Almudena, caray. Guadalupe ha sido... Oye, me llama mucha gente Almudena. Es que Almudena es una virgen igual que Guadalupe. No olvides que la virgen de Madrid, la patrona, es Almudena, no es Guadalupe. Guadalupe es una patrona, la de México, y además un santuario de la provincia de Toledo bien bonito, por cierto. Y la extremeña, y la extremeña también. Claro, claro. Bueno, espera un momento. El de Guadalupe, el santuario está en Cáceres, no en Toledo. Me encanta, has dicho Toledo. He dicho todo mal. Están los montes de Toledo. Están los montes de Toledo. ¿Qué pasa es que llegando desde Madrid pasas por Toledo antes? Entonces, uno asume, no llegas a Cáceres todavía. Está en un pueblo llamado Guadalupe, precisamente. Que luego se convirtió en la patrona de México y demás. Pero bueno, pues aquí vamos a terminar ya. Pues eso, muchísimas gracias, Guadalupe. Ha sido un auténtico placer. El gusto ha sido mío. A ver si repetimos. Sí, sí, a ver si repetimos. Como podéis ver, Guadalupe lo sabe todo. Todo lo que es relativo con el derecho es una especie de libro andante. Los que hayáis estudiado derecho conoceréis esos códigos de la editorial Tecnos. Bueno, pues Guadalupe es un Tecnos andante. Se lo sabe todo. Cualquier artículo lo saca. Además, leerla es un auténtico placer porque es de los pocos abogados que saben explicarlo. Sabéis que el lenguaje jurídico puede llegar a ser muy pesado. Vamos, una cosa que te sumerges en uno de esos textos y al cuarto párrafo ya te quieres suicidar. No es el caso, ni mucho menos con Guadalupe. Bueno, pues nosotros vamos a pasar ahora con Pizarro, que nos habla de las Olimpiadas de Tokio de este año. O lo que van a quedar esas Olimpiadas. Y después ya nos despedimos. Tokio 2020, ahora Tokio 2021, es un intento de dar sensación internacional de vuelta al mundo prepandémico. Es un intento de salvar el prestigio japonés en unos Juegos primero truncados y ahora anómalos. Y es la confirmación de que las ciudades olímpicas se gafan más que se entronizan. Tokio 2021 es un riesgo en una pandemia aún sin control. Y es un gasto en prestigio cuando las prioridades son vacunas, vacunas y vacunas. Unos Juegos Olímpicos sin el espíritu olímpico de reunión y confraternización, sino en una burbuja y para resolver la papeleta, serán recordados si finalmente se celebran como los Juegos Olímpicos de la COVID y poco más. Un cuya saludo de Pizarro. Y con esto terminamos ya, queridos amigos. Espero que os haya gustado Guadalupe, porque la verdad es un gusto escucharla. No hace falta que os lo diga ya, porque habéis estado escuchándola durante media hora. Tienen un conocimiento tan profundo del derecho, concretamente del derecho español, que es al que se dedica, que no deja escapatoria. Parece que está defendiendo esto ante un juez. Y si yo fuese juez, la verdad es que me dejaría desarmado, como me ha dejado hoy, que a fin de cuentas y en cierto modo soy el juez dentro de este programa. Así que con esto, queridos amigos, me despido de todos vosotros. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!